Hola a todos JLN y nos vemos en este nuevo video y vamos a continuar nuestra aventura en Pokémon Liquid Crystal episodio 3 Vale, lo dejamos justamente aquí y me he acordado ahora que esta ruta era diferente Entonces podemos poner a un cuarto Pokémon en nuestro equipo Y vamos a ver que nos sale A lo mejor nos vuelve a salir un Onix invisible, como este por ejemplo Flipo, flipo con lo del Onix, en serio, flipo Vale Si le hago pistola de agua seguramente me lo cargue Vale, mi furia crece Me bajo la defensa Poco a poco Un Onix me viene bien Un Onix me viene bien para el combate este de... Por cierto, te estás pasando un poco Pues un Onix me viene bastante bien para... Para... para, 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 para el gimnasio de aquella de ahora Bastante bien, porque como es volador, Onix es tipo roca Oh, se ha escapado Oh, se ha escapado Por jodas Vale, sigue lloviendo Vale, otro Pokémon Bueno, pero ¿qué pasa aquí? Bueno, pasa Venga, coño Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Que te quiero en mi equipo Pequeña Londrix de tierra Vamos, 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 vamos Machaca el botón, machaca el botón No funciona Esto no funciona Aquí pasa algo Es que no... De esta manera... No Lo cargo Me lo cargo ¿Sabéis por qué? Porque no me fío De que esté aquí así bugueado Sin Sprite Y ya no vaya a ser que me joda la partida Y se olie parda, ¿vale? Así que fuera Onix, fuera Si no lo hubiera capturado Lo hubiera capturado Lo hubiera salido bien Jut, jut, tío Otro Pokémon volador Bueno, este por lo menos aprende confusión Venga, va Arañazo Furia Bien Bien Vale, mochila Pokémon Adelante Vale, vale, vale Y a ti como te llamamos Y a ti como te llamamos A ver Bla, 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 bla Que sí, que sí Lo que tú digas Que eres mortal Entre motes Sí Vamos a tomarle A ver A ver Que lo tengo por aquí A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Es macho Es macho Es macho Es macho Si es macho Lo vamos a llamar Alan De Alan Basilio Yaguno Que di una foto de Dialga y Pal Que aquí bastante rechulona Y así te va Así se va a llamar este pequeño Jut, jut A ver, a ver Alan A, L, A, N Ok Vale, pues ya tenemos otro Pokémon Nuestro equipo Y vamos a ir a A explorar la ciudad Vamos a explorar la ciudad Y a ver que Que hay por aquí Vale Estoy un poco Vale, vamos a hablar con todo el mundo Hola Se dice que intentamos en el Torre Vespro Ok Hola Soy un completo desconocido Y entro en tu casa Un Pokémon intercambiado Crece muy rápido Pero si no tienes suficientes medallas No te obedecerá Estoy buscando a un Vespro Lo quieres cambiar por mi Saiyan Nueva regla Nueva regla Intercambios Pokémon Obligatorios Todos los que encontremos Por ejemplo Este ya es obligatorio O sea Tengo que capturar un Vespro Para darse a ese tío Yo creo que sí A ver Intercambios Obligatorios 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 El cambio es Pokémon obligatorios Vale, 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 vale Entonces Pero claro En la Torre Vespro Por ejemplo Ahí salen Ghastly También Aparte de Vespro Salen Ghastly Entonces 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 Mira Alan Olí Entonces Mira, ataque Tío Y león Yo no sé León A ver si termino de grabar Este es el episodio 3 A ver si grabo los otros dos Y ya puedo entrenar un poco tranquilo Porque tengo el tiempo justo Para respirar Y poco más Vale, vamos a Y es que es un Vespro Tío, tiene el látigo cepa Los Vespro Tienen el látigo cepa Pero bueno Lo que os estaba diciendo Si capturo un Ghastly Porque es el primero que me sale Después estoy obligado A capturar un Vespro Para Cambiarse a ese tío ¿Vale? Y es que hostias tú Son Vespro Son Vespro Sí, lo que tú digas Tiene que haber elegido Hacienda fin tío Hola Picoso es un buen líder Y mejor persona Heredad del gimnasio de su par Y lo ha reformado Vale He visto un árbol Muy raro al oeste Si lo tocas, baila Es súper gracioso Qué jocoso Y qué gracioso es todo Estos son dos de recomiendas Que le gustan como mate Para sus Pokémon Qué gracia Y tú ya se llama Fresita Hola Fresita Eres un Pidgey Pareces un Pidgeot ¿Qué hace un Pidgey De 50 kilos Encima de una rama? Pidgey Perdón Un árbol Está en el camino Hacia Yuna Trigal Esa me lengua de la traba ¿No deberían hacer algo al respecto? Sí, deberían Vale, aquí tenemos que capturar Otro Pokémon ya Y no deshacerme de ese árbol Con un buen pedazo Pero soy un Ípico Este es un árbol ondulado Vale, pues venga Vamos a capturar a otro Porque No sé qué hacer Porque claro Esto Como voy a volver a pasar por aquí Esto me contaría ya Como vamos a ver en el mapa Vamos a verlo en el mapa Porque Mapa A ver Parque Nacional ¿Por qué estoy allí? Estoy aquí Aquí Estoy aquí Vale, esto Todo esto es la ruta 36 O sea, sí O sea, sí Si capturo Un Pokémon aquí Ya no podría capturar un Pokémon Cuando esté por allí Así que aquí no voy a capturar un Pokémon Porque lo quiero capturar en otro lado ¿Sabéis lo que os digo? Y a ver Las ruinas alfa Vamos a explorar las ruinas alfa También están por aquí Un poquito Un momento Vale, nada Vale, las ruinas alfa Vamos a explorar las que aquí están Los unón Estos son Los típicos puzzles Igual que los de Pokémon tirán Estos son los primeros puzzles de todos Bienvenido a esta cámara De las ruinas alfa Aquí puedes observar un panel De lo que parece ser un Pokémon distinto Puedes moverlas ¿Qué? ¿Qué? Parece que me suena Pero no me está sonando Puedes mover las piezas Para intentar Reformar el dibujo Ok Recientemente han aparecido Unos dibujos en las podedes Esto es muy extraño Tú también deberías echarle un vistazo Vale Tengo que ir a la Torre Bellsprout 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 ¿Una Cherry Berry? ¡Sí! ¡Mi favorita! ¡Cherry Berry! ¡Cojones! ¡Otro loco! ¡Otro espontáneo! ¡Nemes! ¡Quítame en medio! ¡Cojones! Tengo los Pokémon curados Quiero a ver si lo puedo No, habrá desaparecido A ver quién era ese A lo mejor el amigo del Zane ¡El amigo del Zane! Es que no sé qué hacer, tío Es que no sé qué hacer Hay un mazo de cosas Que están cerca de los Pokémon En la pizarra ¡Bueno! ¡Y este el Chabuk! ¡Nana, nana! ¡Ey, este ya no me hecha ponte! El Pokémon que lleva Una valla aranja Se colar a suelo en el combate ¿Cómo haréis? Un Pokémon con un objeto encima Cuando te cambies un Pokémon Y lleva un objeto La situación es mucho mejor Vale ¡Vale! ¡Ah, tío! ¡Qué rollo! ¡Qué rollo! Tengo que entrenar 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 Vale ¿Tú cómo vas? ¿Puedo hacer algo contigo? Contigo no hacemos nada ¡Corremos! ¡Corremos! Vale Vale Vale, vamos a entrenar por aquí Hay que entrenar por aquí Porque está la cosa muy malita Está la cosa muy, muy, muy malita Vale Ahora le quitas menos, ¿no? ¿El trazo veneno 8 no es físico? Juraría que era físico ¡Bien! Se comió una valla ¡Bien! Jesse al... ¡Ah! No ha subido al 6 ¡Uh! Quiero tener a Jesse, lo quiero tener bastante Bastante nivelado ya Y al Pity también lo tenía que... A León A León también lo tenía que tener ya bastante entrenado Lo malo Lo malo es que sé que... A estas alturas... ¡Ah! ¡Qué es un... ¡Ah! Eh... ¡Pokémon! Eh... ¡Alan! ¡Vamos, Alan! ¡Alevanta, Alan! ¡Haz algo! ¡Haz algo! Eh... Placaje Lo que es que... Y seguramente estos 100 minutos que quedan de vídeo Los hagamos todos aquí Entrenando en Amor y compañía ¿Por qué? Porque Jesse seguramente evolucione Y quiero que lo veáis La primera evolución ¡Quiero que la veáis! Bueno, las evoluciones en sí Quiero que las... ¡No lo he curado! ¡No lo he curado! ¡Gilipollas! ¡No lo has curado! ¡No lo has curado! ¡No lo has curado! ¡Alan! ¿Y cómo entreno a... No, sí, sí, sé Sé cómo entrenar a... ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Alan! ¡Que te me mueres, Alan! ¡Que te me mueres! ¡No! Vale, está muerto Vale, vamos a curar Vamos a curar Vamos a curar Procarando leches No sé Es la primera vez Que estoy un Nuglock Y estoy un poco Asustadito ¡Asustadito! Vale, a ver Vamos a seguir entrenando aquí Lo que os digo Tengo... Seguramente Cuando termine de grabar Los... Claro, este es el episodio 3 Hemos dicho Este es el episodio 3 Seguramente Cuando termine de grabar Los otros dos Aparte de entrenar Un poquito a estos Prepare El... Con la Jout Este para Pokémon Solo Pokémon Luna ¿Vale? Así que... ¡Despacio! ¡Despacio! Que sé que estáis deseando De que pierda Sé que estáis deseando Que pierda Para empezar Pokémon Solo y Luna Insabre y yo también Yo también Estoy deseando perder Para... Para liarme con ese juego Vale Tengo la boca igual que una alpargata Tengo seca, 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 seca Tengo una sed de caballo Otro Jout 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 Vale Picotazo venenoso Macho gruñido No pasa nada No pasa nada No pasa nada Estás envenenado Picotazo venenoso Bien Vamos a curarlo otra vez Como... No he restringido las... Los centros Pokémon Porque sé como soy Y sé lo que iba a pasar Pues ya está Y ya está Ay, por Dios Ay Y me vienen los gases del demonio Perdón Uff Vale Por lo menos quiero evolucionar A Jessie A Kakuna Que le suban bastante los stats O incluso Te diría más Prefiero Seguir con la aventura Cuando tenga Los cuatro Pokémon Los tengan en el nivel 10 Cuando estén en el nivel 10 Prefiero Prefiero ir ya con esos Otro Pidgey En el nivel 2 Vale No me deis esos sustos Que mi corazoncito No puede con eso Venga león Haz algo Haz algo por la patria La clase Vamos a curar Vamos a curar Necesito repartir experiencia Ya Pero ya Pero ya Dios Que tensión Estoy súper tensionado Estoy súper tensionado Súper tensionado Tensionado Tengo 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 Perfecto Que se va quitando más vida Y esto mola Esto por lo menos A lo mejor El Los siguientes juegos de Pokémon A lo mejor No son más Como tal Pero la regla Esta del Pokémon Por ruta No sé Me gusta Me gusta Me gusta Estar obligado Por así Obligado Entre comillas A utilizar unos Pokémon Específicos Mola Está bastante chula No coloque Si se mueren Se mueren Pero con lo del Primer Pokémon Por ruta Eso sí Eso sí Lo haga Me ha gustado mucho Lo de Bueno Que ahora mismo Tenemos cinco Cinco reglas Tenemos Un Pokémon por ruta Si se debilita Muere No usar objetos Fuera de batalla El estilo de batalla Es sin cambiar Y los intercambios Pokémon Son obligatorios O sea Luego más adelante Ya veremos Si ponemos O quitamos Alguna regla Quizás no creo Que quitemos ninguna Venga Evoluciona una vez Evoluciona una vez Que te falta nada Te falta este Este Pokémon Evolucionas Uh Venga león Tú puedes león León eres una chica Ja Eres una chica León Eres una chica Bien León Ha fallecido Bueno Sabiamos que león no iba a llegar muy lejos Haz lo menos que es mi signo No León León Así entrenando Así entrenando Mierda Puto crítico Puto crítico Puto crítico Tío Puto crítico Nueve Pokémon León Anda tienes una valla Te la quito Como se Mar No Mar Esto es marcar Store No No se va a cambiar Ah bueno si Luego Bueno De todas maneras Ha sido entrenando Yo lo voy a dejar aquí Vosotros en los comentarios Ponerme Si está muerto No está muerto Porque ha sido entrenando No ha sido en un combate Vale Vosotros lo decidís Ponerme en los comentarios Por favor Me gustaría León Seguir teniendo en el equipo La verdad Pero bueno Eh Nada León Adiós De momento Bueno Vamos a seguir entrenando Hostia Ya ha llegado 20 minutos No Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo aquí Bueno chicos Lo dejamos Con León Lo siento De verdad Lo siento mucho Pero que os digo Vosotros lo decidís Vosotros lo decidís En los comentarios Si siguen mi equipo O no siguen Vale Eh Claro Yo voy a grabar ahora Este es el episodio del miércoles Yo voy a grabar el de jueves Y el del viernes A León no lo voy a coger Luego ya Para la semana que viene Ya Ya habéis decidido Ya me habéis dicho Ya me habéis enterado De si queréis que siga mi equipo O no Así que nada chicos Like, favoritos, comentar No olvides suscribiros Y compartir Que es siempre bonito Vale Hasta el siguiente vídeo No olvides suscribiros